del Sistema Nacional de Seguridad Pública al cierre de octubre de 2016. Preocupantes, aunque no le gusten a las autoridades y aunque se la pasen combatiendo los datos. Resulta que en sus modalidades los índices delictivos de robo y de homicidios dolosos se han incrementado sustancialmente si los comparamos contra 2015, el año anterior, que es lo que normalmente se hace. O sea, a octubre de 2016 ya estaríamos alcanzando las cifras de homicidios dolosos de todo el 2015. En 10 meses estaríamos alcanzando los 12 meses. Pero también hay un tema preocupante, el empleo de armas de fuego. Hay más armas de fuego en circulación, hay más armas de fuego que se están utilizando y este es un tema que debería estar preocupando a las autoridades porque una política pública eficiente tendría que estar combatiendo el uso de armas de fuego. A diferencia de otras naciones, por ejemplo en los Estados Unidos, en México es ilegal poseer armas de fuego de determinados calibres. Prácticamente se pueden tener solamente armas deportivas, armas de muy bajo calibre y están circulando armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Buena parte de estas están sirviendo para el incremento de los delitos, sobre todo los asaltos a mano armada, a negocios y a casas y también para cometer homicidios. En León hoy ya no se mata a cuchilladas, ya no se mata en pleitos o pandillas con cadenas o con piedras, se mata con disparos de armas de fuego. Jorge Hernández está en la línea. ¿Cómo estás Jorge? Buenas tardes, Arnoldo. Efectivamente, como mencionas, aquí en el estado de Guanajuato, de acuerdo a las cifras oficiales, pues nos indican que ya este 2016 se rompió un récord prácticamente con el uso de armas, robos y asesinatos, pero en los comercios más afectados, lo que viene siendo esto junto con las casas de habitación, Arnoldo. Esto evidencia un incremento de la violencia en diferentes modalidades, ya que en los asesinatos dolosos predomina y se incrementa el uso de las armas de fuego, Arnoldo. Tenemos que en los primeros 10 meses de este año 2016 hubo un incremento del 6.3% a comparación con el otro año, es decir, 56 asesinatos extras en el mismo periodo de tiempo, Arnoldo. De estos 565 homicidios... Son dolosos, ¿verdad? Sí. Porque el gobernador y el secretario de Seguridad se defienden diciendo que lo que está en incremento son los homicidios por accidentes o homicidios culposos, pero aquí estamos refiriéndonos exacta y exclusivamente a homicidios dolosos, asesinatos. Y bueno, complemento la idea, 565 casos de homicidios dolosos en 2016 en 10 meses contra 500 de todo el 2015. Sí, de esos 565, Arnoldo, esos son los cometidos con arma de fuego en este año. Correcto. Pero en los 10 meses van 797 homicidios, Arnoldo. 797. Prácticamente el uso de las tolas en los asesinatos está superando las cifras, Arnoldo. Vemos la disminución del uso de arma blanca y la de otros objetos contundentes como manoplas o algún bate, Arnoldo, en estos homicidios no que ocurren, pues porque el mes más tranquilo tan solo de este año pues era febrero, pero pues la cifra se incrementó de tener un promedio de 69, pasamos al promedio de los 92 asesinatos por mes, Arnoldo. Ya te entendí, entonces estos solamente son los realizados con arma de fuego. De los 797 homicidios que se registran en total de este año, son comparables contra 741 que iban a la misma fecha de 2015. O sea, comparado enero-octubre 2016 contra enero-octubre 2015, hay hoy prácticamente 50 homicidios más. ¿Cuál fue la cifra con la que cerró? Tenemos el dato, Jorge, 2015 en total. 2015 cerró. Los 12 meses. 79 asesinatos dolosos. ¿Cuántos? 879. O sea, estaría a 100. Sí. Que bajo el promedio que se tiene, pues lo vamos a superar también, ¿no? Sí, ya porque prácticamente en los 10 meses del año pasado iban 741 asesinatos y en estos 10 meses del año 2016 van 797, Arnoldo. Digamos que hace 800, así es. Con un incremento, pues prácticamente de 560, pues prácticamente estamos a dos meses días de terminar el año y lo más probable es que se incremente, que superamos nuevamente la cifra, Arnoldo, y también pues el uso de las pistolas, ¿no? Que no solamente... Pistolas y otro tipo de armas de más alto calibre, ¿no? Sí, claro, porque pues también este tipo de las armas de fuego, Arnoldo, pues también hace que se incremente otro tipo de delitos, que viene siendo el robo con violencia específicamente a negocios y a través de habitación, Arnoldo. ¿Dónde también se están usando armas de fuego, Jorge? Sí, también se utilizan armas de fuego. En las cifras del secretariado no tenemos, no especifica con qué tipo de arma, pero lo cataloga como robo con violencia, donde la vida de la persona asaltada se pone en riesgo al momento del atraco, Arnoldo. Aquí también, pues hay un incremento también enorme en el... prácticamente en los asaltos a negocio, Arnoldo, con prácticamente... En los 10 meses de este año, pues tenemos 1.683 denuncias contra las de hace un año, en el mismo periodo de tiempo, que son 1.591. Prácticamente un incremento, Arnoldo, de 92 negocios asaltados en estos 10 meses en comparación del otro año, Arnoldo. Pero además estamos hablando de lo que se denuncia. Sí, por lo que se denuncia, claro. Porque pues muchos de estos casos sabemos que se agregan a la cifra negra, ¿no? Que sabemos que está por encima de la media nacional del estado de Guanajuato. Gracias. Prácticamente 3 de cada 10 delitos se denuncia, Arnoldo. Bueno, pues seguiremos revisando la estadística. Jorge, algo más que destacar. Definitivamente contra lo que insisten las autoridades, la situación es más preocupante hoy, se ha degradado, se ha deteriorado, comparado con años anteriores. Y 2015 ya también. El secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca Pucina, aseguró que Guanajuato se encuentra por debajo de la media nacional, pero que los lugares donde se cometen extorsión, secuestro y violación, pues ha disminuido, ¿no? Pero en el sentido de debajo de la media nacional. Pero pues sí reconoció que tienen un reto en el robo a comercio y casa habitación, Arnoldo. Claro, Guanajuato puede ser menos malo, la situación menos mala que en otros estados, pero es más mala que el mismo Guanajuato de hace unos años. Claro, porque pues también prácticamente están afectando a las personas que deciden emprender, Arnoldo, y pues se ven afectados, ¿no? Porque a la larga, pues este número de denuncias puede ser preocupante, ¿no? Ya lo hemos visto también en municipios donde se han incrementado los robos, ¿no? Tan solo en octubre, pues incrementó en Acámbaro, San Miguel de Allende, Pasoel Alto, Celaya, Comunfor, Cortázar, Guanajuato, Irapuac, Perón, Pénjamos, Alamanca, Salvatierra, San Felipe, San Luis de la Paz y Valle de Santiago, Arnoldo. Los municipios medios de la entidad y los grandes. Muy bien, Jorge. Gracias por la información. Hay que subrayar que todos los datos provienen de la estadística oficial que recopila el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que se conforma con lo que le reportan las agencias del Ministerio Público de Guanajuato. Así es, Arnoldo. Seguimos en el tema. Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes.